¡Eh! Segundo ejercicio, salto el aro, antes ya estábamos con las dos piernas, ahora salto con una, para atrás. ¿Ale te bañaste? No. Ay! ¿Qué hay? ¿Qué hay? No sé si es una copia y sí, aquí está... Ya! Entra a pena. Bueno, pues los hay, te voy... Bueno, pues todos están en la casa escuete. Pero es mejor que se sea. Es mejor que el Nick Másique estuviera haciendo las gracias. Recuerden que, en una, para supplements impone complaciente, por favor, beautyakan... pero sé una persona 잘 input es tan importante... Corto azul, todos magos, Los grupos de endorsedos, covid-pacos también tienen un grupo de honestlyos evolucionos.